Esto es Barracero, esto es Carranza, esto es Black Peder Child en el represento de ese pedo perro Yo, yo Trato de ser más metódico, te falto ácido fólico, glutamato monosódico, es ilógico No eres el más vergas en el trópico, salpico, te equipo con flow sacando los tópicos No traes procesador para este código, no digo ser el mejor, no más lo demás es cómico No, hijo, soy el necronómico, no economizo ni saco el módico, juro recurso retórico Elijo pródigo, el cabrón más tóxico, Foxy sin condón, rifo la misión, saco la adicción Chingome la acción al otro día arde la misión, esta es la adicción y en televisión es mi provisión Mis putas barras se convierten en mi prisión, cuatro rolas por Dios cuantas Sigo rifándome, le es el mantra, puro antrax en los tracks, rap hasta las tancas Chija con toda la reata no aguantas, no discrimino perrara, valera suripanta Tiempos compartidos en vidanta, no te cuento mi forma de vida, güey te espantas Quisiera poder olvidarme de todo lo que en la pinche vida pasa Es cabrón el hambre, pero más cabrón quien se la aguanta Y yo que no soporto nada, la verdad es que no soy tan fuerte como pensaba Trato de aprender a ser, trato de no fenecer Sigo tronando tarolas y pinches batajas, me juro placer El curador, el concierge, el ser de Ford, divinidad Just fucking bone and flesh, discriminado por mi death Desde el 9-3, te abrías ahí por rirme, salpillo, ya te la cifre Mi estilo es como el sol, con la risa de Nyprex Rap de aliens, te ponemos highway Voy por el fast lane, driving the highway Camino de Kerouac, Hemingway, chingas de tu madre Tu madre es una foca y no es perra que me ladre Tan soxizo ante los esquizos, tengo el flow que magnetiza Hipnotizo con estas delibris tan precisas Pegamos como Demet en tu mente Doble A, GG, Carranza, son simientes Tú, mantente, silente Es el monzón, es Blackfeather Child en el cantón Es acá Carranza, barra cero Doble A, GG, cabrón Carranza, doble A, GG, Aja